El líder de la Unión Campesina Obrada Popular de Irapuato, Martín Negrete Rodríguez, solicitó que se le haga una auditoría al alcalde Cistocetina Soto, con el fin de esclarecer en que se gastaron más de 130 millones de pesos que estaban destinados para obra pública social. Sin embargo, sin tener relación alguna con el tema, aprovechó para insultar al todavía diputado federal Luis Alberto Villarreal García y se burló de sus aspiraciones a la gobernatura. Negrete Rodríguez dijo que exigirá que se transparenten donde quedó el dinero para la construcción de un puente de acceso a la colonia Ucopi, obras que Miguel Márquez Márquez se comprometió a llevar a cabo y las 2.500 acciones de vivienda para la organización que el mismo alcalde Cistocetina dijo que desarrollaría. Nosotros queremos que se haga una auditoría, queremos que se transparenten donde quedaron los miles de millones de pesos que le entregaron a Cistocetina. Irapuato históricamente nunca había tenido tanto dinero como ahora con Cistocetina. Además, se informó que este día entre 700 y 1.000 Ucopistas de Irapuato marcharán por las calles de Guanajuato capital para manifestarse contra la violencia en la que está inmersa Irapuato. Además, contra la impunidad y la corrupción a no cumplirles a los Ucopistas el gobierno estatal de Miguel Márquez y el municipal de Cistocetina. Agregó que tomarán las instalaciones del Supremo Tribunal de Justicia porque los jueces dejan salir a los delincuentes. Esta dijo será la primera llamada. Anunció que la segunda se hará antes de que tomen posición los alcaldes electos donde realizará una marcha con la gente de 28 municipios de Locopi y la tercera será un plantón que no se moverá hasta no tener respuesta. El líder de Locopi arremetió contra el diputado federal panista Luis Alberto Villarreal a quien calificó de raterazo y tracalero. Este quiere ser presidente, este gobernador, háganme el favor. Si es un pinche tracalero, es el de los pinches moches. Digo, por favor, señores, ¿de qué mundo estamos viviendo? Si ese es un pinche raterazo. Se puso a todo el mundo a pedir moches en Celaya, lo acusó el presidente aquí en todos lados. Y ahora quiere ser gobernador, ya cualquier pendejo quiere ser gobernador en Guanajuato y presidente municipal. Negrete Rodríguez señaló que el diputado panista se equivocó de fecha para buscar la gobernatura. Edicto Mínguez, Zona Franca.